Serán varios los acontecimientos científicos que probablemente marcarán el 2024, de acuerdo con la revista británica Nature, la inteligencia artificial, una nueva generación de vacunas, supercomputadoras de última generación y misiones a la luna. La inteligencia artificial sigue avanzando. ChatGPT tuvo un profundo efecto en la ciencia en el año 2023, pero el fenómeno se intensificará este 2024, pues ya estamos frente a la próxima generación del modelo de inteligencia artificial. Se espera la nueva generación de GPT-5. Esta presentará capacidades más avanzadas y también se consolidará Gemini, el competidor de GPT-4 de Google. Nuevos supertelescopios. Este 2024, el Observatorio Vera C. Rubin en Chile comenzará un estudio planificado de todo el cielo del hemisferio sur. Este potente telescopio de 8 metros cuenta con una cámara de 3.2 megapíxeles y posee una cámara digital más grande jamás fabricada para la astronomía. También en Chile, el Observatorio Simmons, situado en el desierto de Atacama, estará terminado a mediados del 2024. Una de las acciones importantes en el control de enfermedades será la liberación de mosquitos especiales producidos en masa. Se trata de insectos provenientes de una fábrica en Brasil que estarán infectados con una cepa bacteriana que les impedirá transmitir virus patógenos. La idea es que los mosquitos modificados suplanten a los naturales para crear un escudo biológico que proteja a 70 millones de personas de afecciones como el dengue y el zika. La luna en los reflectores Este 2024, la misión Artemis II transportará a 4 astronautas y los hará sobrevolar la superficie lunar durante 10 días. Si no hay contratiempos, la misión deberá partir en noviembre. También será el año en que sean recuperadas las muestras de superficie ubicadas en el lado oscuro del satélite. El trabajo estará en manos de China. Coméntanos, ¿sabías sobre estos avances? Síguenos para más noticias como esta en Voces TV. Un espacio para todos. Un espacio para todos. Un espacio para todos. Gracias.